Sí, el viernes tipo 8, 6 menos cuarto, 6 de la mañana, estábamos durmiendo. ¿Y en dónde? En el barrio ferroviario. Vivimos en el barrio ferroviario y escuchamos ruidos, golpes. Gritan policía, policía, allanamiento. Él se levanta, dice, ya le abro, ya le abro. Cuando él le va a abrir la puerta, golpean, rompen todo y le pegan a él. A él lo tiran al piso, a él lo tiran en el piso, se le tiran encima, le pegan, hay un policía parado que le pega patadas, le esposan con un precinto, salgo yo, viene uno de esos del GAP, me pega un codazo, siéntese ahí, me sienten en un sillón, y quédese ahí, de ahí no se mueva. Entraron a correr policías por todos lados, entraron a mi casa, acá no hay nadie, cuánta gente hay más. No, digo, somos nosotros dos solos, él y yo. ¿En esa casa vivieron ustedes dos, Carlos? Sí, nosotros dos vivimos y yo le explico a usted que irrumpieron, no buscaron testigos, no buscaron nada, entraron a la ciega y me rompieron todo, voy a empezar. Me rompieron la puerta del garage, que esa puerta rompió una ventana, después me rompieron la puerta de adelante, pero me la rompieron, quedó el esqueleto solo, todo, todo, todo. Y saltó la llave, toda la cerradura saltó y no la encuentro en mi casa. Estoy sin puerta y sin la cerradura. Y no llamaron nunca, lo único que hicieron, me pegaron un empujón y me pegaron, al romperse la puerta, no sé si sin querer o queriendo, me pegaron un martillazo en la espalda, como una cosa que ellos estaban rompiendo la puerta, me tiraron al suelo, yo quería ir al baño, no podía ir, me pusieron los precintos, pero los precintos como que me cortaban la mano, así. Me los pusieron atrás y pasé un mal momento, porque después lo único que hicieron, me llevaron tres cartuchos que yo tenía y una granada de humo, que yo les enseñaba a los chicos cuando fui instructor en el cuerpo de infantería, en el sacamento de infantería con él. ¿Fuera instructor de policía? De policía, yo hacía a los policías, yo hacía a los policías, de la vestimenta, de los bolsegos, bien ilustrado, porque la gente empieza a mirar a la policía de los bolsegos, el pantalón bien puesto, la camisa nada que ver afuera, bien, pedir permiso siempre para entrar, pedir parte para hablar con un superior, yo les enseñaba todo, todo lo de la calle. Después fui a Egeo, el grupo especial operativo, que me llevó el señor comisario impetor o comisario, no sé, Luis Terrer. Todo bien, hicimos, trabajamos, tengo carpetas, no sé, de dos mil y pico de procedimiento que hice, trabajé en la calle en la segunda, trabajé, que ahora es gabinete de prevención comunitario, antes era servicio de calle, trabajé... Les hago una pregunta, porque este allanamiento, ¿saben de dónde viene? No, dicen que cuando hacen todo, que rompen todo, porque me dan vuelta toda la casa, yo digo, pero ¿por qué esto? ¿qué pasa? Dice, es un allanamiento de emergencia, no podemos hablar, pero ¿por qué esto? Cuando rompen todo, que lo esposan, le pegan, que hacen todo, dice, esto lo hacemos por un llamado telefónico y apuntaron a esta casa, es todo lo que me dijeron. ¿El testigo? Llevaron un testigo, un pibito, un susto, tenía ese nene, un susto, una cara de dormido, encima el testigo siempre estuvo parado al lado del comisario de la segunda, que se paró al lado mío, estaba parado junto con una chica que era policía. En el living. En el living y nunca se movió. Nunca, nunca vio qué hacían los otros policías, que estaban revisando entre medio de la ropa. No, no, me tiraron toda la ropa, los cuadros, los cuadros de policía. Un llamado telefónico y apuntaron a esta casa, o sea que cualquiera llama por teléfono, dicen en la casa de Quintana hay cosas robadas y vienen y te rompen. Y lo único que encontraron, como te dijo él, dos cartuchos de posta de goma que él lo tenía guardado de recuerdo y una granada de humo y por eso lo llevan. Gracias. 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 Gracias.